Los amigos se le atrevan para ti con todo el cariño Y para que lo baile, todo el público Cada uno en C, si les salí la tarde Y para todos los papis, en C, Día Música Mi corazón silencio, mientras yo te veo pasar Y va a pasar por la gente, cuando yo se lo perdí Y cuando yo me llorando, mientras yo se lo pasé Quiero que vuelvas conmigo, mi corazón Quiero que por favor, no puedo estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, mi corazón Música La manito, se arriba la manito, se arriba la manito Se arriba la manito, se arriba Para que lo baile, no, los amigos se guacho En el punto dos mil, los chicos se le atrevan Esa tarde, con mi cosa Música Mi corazón silencio, mientras yo te veo pasar Y va a pasar por la gente, cuando yo se lo perdí Y cuando yo me llorando, mientras yo se lo pasé Quiero que vuelvas conmigo, mi corazón Y cuando yo me llorando, mientras yo se lo perdí Y cuando yo me llorando, mientras yo se lo perdí Y cuando yo me llorando, mientras yo se lo perdí Quiero que vuelvas conmigo, mi corazón Yo quiero que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, mi corazón Y cuando yo me llorando, mientras yo se lo perdí Bueno, bueno, bueno Bueno, y compartir esta tarde Para todos los padres, familia, toda la gente Los invitamos, por supuesto, acá adelante